Muy buenas a todos, soy Rayl, bienvenidos a un vídeo especial en el canal, hoy vamos a hablar de mis hormigas. Sí, como ya sabéis, hace un par de días fue mi cumpleaños y me he hecho un autorregalo de estos buenos. Me he comprado el nuevo hormiguero modular, ya os pondré en la descripción por si os gusta, para que sepáis dónde podéis comprarlo. Y os voy a enseñar también el otro hormiguero que ya tengo, que es un hormiguero de China. Vamos a hablar primero un poquito de mis dos colonias de hormigas, ya veréis que son chulísimas. Y bueno, pues os voy a enseñar un poquito el autorregalo que me he hecho. Contaros que voy a hacer el sorteo de dos colonias de hormigas, que lo iremos hablando a lo largo del vídeo, mientras os voy a explicar un poquito más. ¡Vamos a ello, gente! Bueno, gente, pues aquí estamos con la primera colonia de hormigas. Madre mía, qué pulso tengo, a ver si soluciono esto de alguna manera. Estas son las Camponotus Cruentatus, la reina más grande de Europa. Mirad qué colores tiene. Es que no se aprecia tan bien por esta cámara. Tengo una cámara también en camino, así que a partir de aquí, si queréis seguir haciendo... Si veo que este vídeo lo peta, pues ya os iré poniendo el avance de las colonias y las podréis ver mejor. Tiene unos tonos negros, mates, rojizos... Es una pena, de verdad, que no se aprecie porque es chulísima. Ya tiene ahí unas pupitas. Mirad cómo le he montado, ¿vale? Con dos tubos de ensayo, un poquito... Si apuntas, mejor. Gracias. Con dos tubos de ensayos y un poco de goma eva. Le he puesto ahí... Bueno, ahora como lo he movido, se ha quedado un poco así torcido. Pero bueno, de momento ahí están funcionando. Y esta es la colonia que vamos a pasar al nuevo hormiguero modular. Por favor, las Camponotus cruentatus, contaros que son hormigas carnívoras principalmente. Son omnívoras, bueno, comen un poco de todo. Pero son súper asesinas, como su nombre indica. Y son una pasada. Así que tener cuidado si se escapa alguna, porque muerden fuerte. Pero no son venenosas ni nada, ¿eh? Simplemente son hormiguitas normales. O sea, mirad que en realidad no son tan grandes. Lo que las acercas y dan miedo. Bueno, contaros estas... Pues eso, se localizan en prácticamente la totalidad de Europa. En España hay. Las hormigas son... Está prohibida su venta en España. Y está prohibido el sacarlas fuera de España. Así que las dos colonias de hormigas que voy a sortear van a tener que ser en territorio español. El sorteo va a tener que ser un sorteo español, ¿vale? Vamos a ver aquí, mirar el pedazo de hormiguero que tengo para las Camponotus Nicovarensis. Ahora os voy a enseñar un poquito. Este es el hormiguero, ¿vale? Este es el hormiguero chino del que os hablaba. Que le he puesto por aquí también... Vamos a quitar... Darme un segundo. Vamos a quitarle por aquí el caperuzo. Esto se lo puse también con goma eva. Mirarlas por aquí. Aquí tienen sus celditas. Aquí tiene un tubito de agua. Este hormiguero lo compré, creo que, en Aliexpress. A ver si consigo enfocarlas un poco. A ver si quieren modelar un poco para nosotros. Vamos a ver si se ven. Es que estas tienen un color súper, súper bonito. Estas tienen tonos naranjas, marrones... Son súper chulas. También son bastante grandes. Principalmente hay dos grandes tipos... Dos grandes razas de hormigas que son, por lo menos, las que más he visto yo. Que son Camponotus o Mesor. Las Camponotus son estas dos. Se diferencian de las Mesor. Normalmente suelen ser hormigas más grandes. De cría mucho más lenta. Suelen ser omnívoras en vez de granívoras como las Mesor. Y, bueno, a mí personalmente me gustan más. Como podéis ver, pues tengo dos de ellas. Y estas hormigas son asiáticas. Son tailandesas. Quiero enseñaros la reina. Qué lástima que no... Mira, ahí veis una justo en el centro, un poquito más arriba. Está ahí dándonos el culo. Y es que, además, estas cuando están recién... O sea, cuando acaban de beber, el gaster, el culo, se les hincha un montón. Y se le ve a través de las rayas que tiene el color del líquido que han bebido. O sea, son súper chulas, gente. A ver, darme un segundito. Mirad a la reina. Está en el piso de abajo, ahí al lado que la cabeza le está dando en la ranura azul. Y es una pena, de verdad, que no se aprecien los colores con esta cámara, gente. Como ya os digo, tengo otra en camino que os podré enseñar con muchísimo más detalle. Las hormigas, si veo que os gustan. Y os enseñaré también... Porque es que ahora están un poquito dormidas. Estas hormigas no hibernan en su totalidad. Pero sí que, en cuanto hay frío, pues se quedan un poquito más aletargadas. Como veis, tienen ahí un montón de pupas también en el piso de arriba, al lado de la humedad. Por eso, eso azul es por donde les pasa la humedad. Y da igual, no es que tengan poca humedad y estén ahí pegadas. Da igual, les lleno a tope, les pongo de humedad que chorrea por abajo. Y siguen pegándose a la humedad. O sea, y no es una especie de las que más humedad necesitan. Así que, bueno, interpreto que están ahí más a gustito y se quedan ahí. Vamos con el unboxing, gente. Vamos allá. Vamos a ir abriendo con el cúter. Venga, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, pues como me esperaba... Un montón de papeles. Vale, todo lo que hemos comprado aquí, subrayado, tal. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Y un montón de paquetitos. Venga. Vale, gente. Problemas técnicos, ¿eh? Qué difícil es hacer un unboxing. Vale, lo que he hecho ha sido coger todo y sacarlo, ¿vale? Lo tenemos aquí todo delante. Y voy a ir abriéndolo con vosotros. Lo primero que tenemos... No sé, no sé, no sé. Un montón de tubitos de ensayo, ¿vale? Para todos los sorteos que podremos ir haciendo en el canal. Para todas las colonias, si os gusta. Vamos a ver. Por aquí tenemos un montón todo. Macho, no sé. Roto no creo que haya venido nada, ¿eh? Vamos a ver, que no quiero cargarme nada. Vale, 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 vale. Ya sé lo que es esto, gente. Ya sé lo que es esto. Esto, ahora os explicaré lo que es. Pero esto, para que os hagáis una idea, es para poner un tubo de ensayo aquí. Y poder hacer que entre al nuevo hormiguero. Pues sin que tengamos que estar sujetándolo ni ponerle chorradillas, ¿no? Simplemente o para sujetar un tubo de ensayo, para una colonia nueva. Bueno, está bien, está bien. Vamos a ir abriendo. Ya sé que todos queréis que abra ya el grande, pero hay que esperarse. Las dos colonias que vamos a sortear, gente, van a ser dos mesor bárbaros, ¿vale? Dos reinas de mesor bárbaros. Sí, dos reinas de mesor bárbaros. Empezaremos por ahí. Vale, esto es una tapa roja. Y que es para tapar el hormiguero, una parte del nuevo hormiguero. Como os digo, las reinas son fotosensibles y lo que conseguimos con los plásticos rojos es que la luz que pasa a través del rojo, pues solo pasa luz roja y las hormigas no ven el rojo. Entonces para ellas es como, si solo tienen luz roja, es como que no hay luz. Y así pues tú puedes verlas a través del cristal y ellas se sienten en la oscuridad. Vale, ya le iremos quitando los plásticos. Eh, mirad, aquí la chapetita de Ann House. No sé si se ha visto el nombre. Vamos a lo que importa. Venga, 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 primera parte. Primera parte del hormiguero modular. Mirad, mirad la primera parte. La primera parte se ofrece, se vende como sistema de humedad extra. Porque esto, por este tubito de aquí, a ver si lo veis, por este tubito de aquí se puede conectar a otros módulos del hormiguero. Entonces esto es como un sistema extra de humedad por estas setas. Aquí veis abajo, aquí veis abajo, podemos llenar esto de agua. El agua sube a través de esas setas y se mojan las setitas esas y por ahí se quedarán ahí juntitas seguramente todas, aunque tengan humedad de sobra. A ver. Vale, primera parte del hormiguero modular. Muy bien, muy bien. El sorteo. Van a ser dos mesos bárbaros, sorteo nacional, lo siento chicos, no puedo hacerlo de otra manera. Si tiene mucho, si gusta mucho este vídeo, pues a lo mejor sorteo un hormiguero o algo así para poder enviarlo fuera de España. Requisitos para el sorteo. Pues no me voy a complicar darle like, suscribir y comentar feliz no cumpleaños si queréis formar parte del sorteo, ¿vale? No he utilizado nunca ninguna página de esas de sorteos, pero por lo que he visto no podéis comentar más de una vez si no la página no os detecta. Así que solo un comentario que ponga feliz no cumpleaños y podéis añadir lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Aquí tenemos las tripas del hormiguero modular. Aquí lo tenemos todo, gente. Vale, a ver qué tal se ve esto. A ver si me puedo poner yo para ir viendo lo que os voy enseñando. Vale, creo que sí. Aquí tenemos todo muy, muy, muy súper bien protegido. Madre mía. Madre mía, cuántos plásticos, ¿vale? Vale. Y como veis, a ver, es así como queda, ¿vale? Aquí tenemos la otra parte. Y con la protección, que la pondremos encima, pues también se queda simplemente así. Y aquí tenemos esta parte que por dentro os lo voy a enseñar cómo es. ¿Veis todas las cavidades? ¿Veis la seta en el centro de la humedad? Por aquí abajo se le pone, se le llena eso de agua con la gomita esta que tiene para poder quitarlo y para que se quede fijo. Y pues aquí dentro estarán nuestras amigas. En todas esas habitaciones. Que como veis además simula, pues como ellas se hacen, se lo hacen bajo tierra. O sea, está súper chulo, ¿eh? Esto es enorme. O sea, esto es enorme. Además es muy alto que para la cruentatus, al ser tan grande, al ser la reina más grande de Europa, pues le va a venir bien esa altura de hormiguero. Bueno, para que se puedan mover bien, porque a las hormigas les gusta estar pretas. De hecho es posible que pase la colonia primero aquí unos días, unos días o un mes, hasta que crezca. Porque es que estas colonias, las Camponotus, crecen muy lento, muy muy lento, muy muy lento, muy muy lento. Estas dos colonias para que os hagáis una idea que tienen, pues la cruentatus tiene a lo mejor 8 hormigas y la nicobarensis, la asiática, pues esa crece un poquito más rápido. A lo mejor tiene ya 25 hormigas, no sé, 20. Pero por ahí van, ¿eh? Tampoco... Y las tengo desde hace meses. Las tengo desde hace meses, desde hace a lo mejor... medio año, os puedo decir, de verdad. Vamos a ver, vamos con lo grande, ¿vale? Esto, para conectarlo, antes de nada. Por aquí tenemos conexiones. Conexiones para conectar una parte con otra. Tapas para las partes que no se van a conectar con nada, pues poder cerrarlas. Un poquito de agua miel que venden en Nand House. No sé si lo veis. Qué mal va esta cámara de cerca, tío. Bueno, un poquito de agua miel. Y vamos con lo grande. Ojo cómo corta este puter, ¿eh? Ojo cómo corta este puter, gente. Estoy contento, ¿eh? Qué chulo, la verdad. Las pobres ya que estaban ahí en el tubo de cristal, que además ya tengo que cambiárselo porque el algodón, les pones, en una esquinita les pones agua, algodón y las hormigas. El agua impregna el algodón y las hormigas chupan del algodón y así tienen agua. Bueno, pues ese algodón, aparte de que ya el agua del algodón se les está quedando, ya casi no tienen. Se lo he cambiado varias veces. Pero ya les toca, ya les toca vivir un poquito con tranquilidad y que no les esté moviendo de tubo a tubo. Por eso las tengo puestas en dos tubos. Eso no se lo he visto a nadie, es una idea que se me ha ocurrido y creo que es muy buena. Bueno, ya lo tenemos, mirad. Las tengo puestas en dos tubitos, por eso además, por ejemplo, ahora que están en este tubo, yo lo que hago es de aquí les quito el plástico rojo, ellas solas se pasan al otro y yo este se lo puedo, se lo quito, les pongo un algodón para que no se escapen, lo lavo, lo limpio, se lo he vuelvo a poner bien y se lo vuelvo a poner. Y entonces viven un tiempo en un tubo, un tiempo en el otro y así. Hasta ahora que ya son unas cuentas que ya me está costando, cada vez que las saco el otro día se me escapó una y bueno, al final la conseguí volver a meter al redil. Y eso. Mirad qué zona de forrajeo, ¿vale? O sea, esto para ellas va a ser el mundo exterior. Pero esto es enorme. O sea, esto es enorme. A ver si lo puedo comparar. Lo voy a comparar con... O sea, con el hormiguero chino este. ¿Con dónde lo puedo poner para que lo veas? Aquí. Bueno, más o menos se ve, ¿no? Creo la... A ver. Se ve la diferencia. Uno es así de grande, ¿vale? Y esta zona de forrajeo, sólo la zona de forrajeo, mirad cómo es de grande. O sea, van a vivir mejor que nadie. Vale. Vale. ¿Cómo se monta esto? Bueno, pues... Pues... A ver. Estos son piezas de unión, ¿vale? De uno a otro. No sé qué tal lo veis. Esto... A ver. ¿Vale? Ya están unidos. Tapamos uno, tapamos el otro y ahí vivirán. Y ahora, pues por ejemplo, aquí les podríamos poner... La zona de forrajeo. Y mirad cómo queda, ¿no? Para que os hagáis una idea. Es un hormiguero que en total... Pues es un palmo por un palmo. O sea, es un 20 por 20. No es más. Que no os penséis que dices... Hostia, voy a tener un hormiguero en casa, me va a ocupar toda la estantería. No. Es un palmo por un palmo. Es así. No es más grande. Y bueno, pues tenéis ahí entretenimiento. Si os gusta. Si teníais como yo, mono desde pequeños, lo típico que dices... Ah, siempre me hubiera gustado tener hormigas. Bueno, pues ahora que eres mayor, te puedes comprar un hormiguero. Te regalan unas hormigas. Y ya está. Y ahora, esto es para poner el tubito. Es que eso no lo estáis viendo. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a poner el tubo y tal, para que hagan la mudanza. Y como les costará, pues yo pongo el tubo y os voy mostrando, ¿vale? Voy a quitar un poco los plásticos por encima y sigo para adelante. Miradlas, miradlas. Entonces, ahí están. Y hasta por ahí la exploradora. Y aquí está la reina que... A ver si se ve bien. Es que es chulísima. Me sabe fatal que no se vean todos los colores y matices que tiene esta reina porque es preciosa. Mirad toda su casa. Les pondré un poquito de... Les pondré un poquito de arena también, de esta rojita que veis. Porque las hormigas hacen cosas con la arena. O sea, la arena no simplemente la tienen ellas decorativa. Ellas la mueven, la suben, la bajan, se la ponen para adentro, la sacan. O sea, la usan. Mirad desde aquí, a ver si se ve un poquito mejor. Nah. Nah. Nada. Probaremos con la nueva cámara, gente. Aquí tenemos a nuestras pequeñas. Vale, 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 vale. Ya lo tenemos todo, gente. Os voy a contar un par de cositas. A ver, el tema del sorteo. Esto creo que lo subiré el sábado. Así que lo haremos... El sorteo lo vamos a hacer el 15 de noviembre. ¿Vale? Para todos los que hayáis participado. Así que mucha suerte a todos, chicos. Os voy a enseñar... Vale, que las tengo aquí tapaditas para que no se estresen. Os voy a enseñar a las... Yepa. ¿Vale? A las dos reinas que van a estar en el sorteo. ¿Vale? Aquí las tenéis. Y la otra... Pues aquí la tenéis limpiándose también. Mírala ya. Dos reinas de Mesor Barbarus que las he cogido del... Del parque, tíos. O sea, del parque. Un día estaba yendo al curro y de repente estaba eso plagadísimo. Así que pude coger dos y dije... Pues mira, estas las sortearé... Las sortearé cuando me llegue el hormiguero. Porque ya lo tenía pensado comprármelo, ¿eh? Os voy a enseñar cómo ha quedado todo esto. Os voy a enseñar todo un poquito. Bueno, a ver. Ahora que se ven. Vale, ya os he enseñado los tubos, los conectores... El aguamiel. El aguamiel de Amhaus. Miradlo. Aquí tenéis. Hasta ahora he ido funcionando yo, haciéndome yo el aguamiel. O sea, coges un poquito de miel, te lo echas en agua, lo diluyes y ya está. Os voy a enseñar. Les he puesto a las reinas, les he puesto una gotita de aguamiel en cuanto os llegue... Que no las veis. En cuanto os lleguen a casa, a hacer lo mismo, ¿vale? Les ponéis unas gotitas. Por aquí tenemos el nuevo... El sistema de humedad añadida, que no lo vamos a usar de momento porque he querido ponerlas así, ¿vale? O sea, les he puesto el tubito a un lado. Simplemente van a tener ese hormiguero de momento. Fijaros la zona de forrajeo. Qué grande es. Es monumental. Y llevan más de media hora ahí puestas, ¿eh? Llevan ahí más de media hora. Salen las hormigas. Miran todo por ahí dentro. Vuelven con su reina. Y es que es muy grande esto, gente. Así que... Bueno, pues les costará un poquito entrar. O sea, es muy grande para ellas. Miraré a ver si les puedo poner un poquito de aguamiel. Si les he hecho un trocito... ¿Sabéis con lo que se vuelven locas? Un día probé a echarles una puntita, una puntita pequeña de bacon crudo. No os podéis imaginar lo poco que tardaron en comérselo entero. A ver, era un trocito muy pequeño. Y bueno, pues... Mirad aquí. Aquí tenemos a las otras, a las otras campeonas. Bueno, gente. Vamos a ver. Estamos aquí. Hola. Vale. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Ya sabéis. Si tienen un montón de apoyo, pues os seguiré mostrando un poquito cómo van avanzando estas pequeñas y a ver si la Cruentatus quiere pasar para adentro. He pensado... Vale, las tengo desde hace un montón de meses y no tienen nombre las hormigas. Las hormigas. Si queréis añadirlo en el mismo comentario, solo comentar una vez, por favor, sobre todo si queréis participar. Si no, hacer lo que queráis. Podéis ponerme también cómo os gustaría que se llamaran las reinas. La Cruentatus, esta... Me da igual cualquier nombre, me es bueno. La otra, la Nicobarensis, es tailandesa, ¿vale? Es sudasiática, es asiática. No quiero que se llame... Yo qué sé. No quiero que se llame Freya, que digas tú... No, un nombre asiático, leñe. Algo que le haga justicia. Y a ver si puedo mostraros un poquito más, sobre todo las Nicobarensis, las asiáticas, porque son chulísimas, chulísimas. Con la nueva cámara espero poder hacer un buen zoom y enseñaros cuando estén bebiendo alguna vez, porque es súper chulo, gente. Las hormigas reina, una vez que salen, por ejemplo, estas que he cogido, sé que ya son reinas, por si vais por la calle y veis, simplemente el gaster, el culo, que lo tengan muy grande y que ya no tengan alas, eso significa que ya han sido fecundadas, las hormigas reinas son fecundadas una única vez, o sea, todas las hormigas de una colonia son hembras, cuando la reina pone princesas, pone también machos, los machos las fecundan a las princesas y los machos se mueren, o sea, para eso sirven. Luego las reinas, cuando, como ellas no son cazadoras ni recolectoras, ellas lo que hacen con esas alas, se las arrancan con sus patas y se las comen para que les den las proteínas suficientes para poner los primeros huevos, o sea, que estas sé que son reinas, o sea, que van a poner huevos muy pronto. Bueno, gente, espero que os haya gustado un montón, un montón de likes espero, ya sabéis, like, suscríbete y comenta para participar en el sorteo del 15 de noviembre, mucha suerte a todos, chicos, y ya sabéis, como siempre digo, mañana más y mejor. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!